Y en cuanto al cuerpo técnico, sí, es verdad que hubo un cambio, que están tratando de dejar su identidad, de hacer su trabajo y sabemos que eso lleva un tiempo, proponen un juego más ofensivo y eso lleva mucho tiempo de trabajo. Sabemos que es difícil que nosotras podamos disfrutar de ese proceso, pero nosotras peleamos para las generaciones que vienen. Quizás nosotras no lo podamos reflejar de la mejor manera porque hemos tenido poco tiempo en este proceso, pero es lo que te digo, nosotras peleamos para un futuro y ojalá las generaciones que vengan lo puedan disfrutar desde otro lugar. Obviamente tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir mejorando, no solo las jugadoras, creo que todos tenemos que intentar que esto siga creciendo para no quedarnos tan atrás con los...